Las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud son 220.000, con las de hoy, 220.489, más este dato en amarillo que hemos presentado desde hace varias semanas, son las cifras que ya sumó el Inegi, elevan el total de personas muertas a 254.130. ¿Qué habría pasado si se toman medidas antes? Será una pregunta que nos haremos por generaciones, ¿habría que llegar a estos números? Mis Universo, la hoy Mis Universo piensa que no. En las últimas 24 horas, eso sí, hay que decirlo, hay que decirlo, se registró la cifra más baja de personas muertas por COVID, esa es la cifra de hoy, de las últimas 24 horas, 56. No había una cifra más baja desde el 26 de abril del 2020. Hoy, 56, lejísimos de los 1.800 mexicanos muertos en un solo día que se llegaron a registrar en enero. 56 personas muertas es una tragedia, es un desastre por donde se vea, son 56 vidas perdidas, pero comparadas con las 1.800, 1.700 diarias que estaban registrando en enero, son, y así hay que decirlo también, y con todo respeto para los familiares de las personas que murieron, son una cifra muy baja que por tercera, cuarta, quinta semana consecutiva, nos lleva a pensar que lo más duro de la terrible, de la trágica pandemia del COVID ya quedó atrás. Por cierto, hoy, y esto tiene que ver con COVID, el Inegi informó que el desempleo en México creció en los primeros tres meses del año, comparado con, más que creció, si se compara con los empleos que había cuando comenzó la pandemia, enero, marzo del 2020, había 55 millones de personas con empleo. A marzo de este año hay poco menos de 53 millones, es decir, se perdieron más de dos millones de empleos en este periodo de la pandemia. Eso es lo que tiene que ver con los empleos, con el crecimiento de la economía. Aquí sí podemos decir que hay una buena noticia. La dura empresa calificadora Fitch Ratings, esta que tanto critica el presidente López Obrador, ajustó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana y la ajustó al alza de 4.2 a 5 por ciento y además mantuvo la calificación para invertir en México en los niveles que estaban antes. Esa sí podemos decir que es una buena noticia, que como extrañamos el comentario de David Páramo. Kimberly, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya estaría regodeándose y lo volverá a hacer. Por supuesto, así va a ser. Un día muy pronto, claro que así va a ser. Buenas noches.